San Valentín llegó, te demostraré mi amor Con mi corazón te dedico esta canción Desde que yo te vi, mi amor es para ti Monserrat, por ti yo soy feliz Hoy es un día de amor, de alegría y pasión Por eso corazón, te dedico esta canción Es importante para mí, compartir y ser feliz Monserrat, siempre junto a ti Porque Monserrat, yo te quiero Monserrat Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón Porque Monserrat, yo te quiero Monserrat Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón